¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Espera, espera, espera. Suba, suba para arriba, suba. Suba, espera, suba ahora. ¡Venita! 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 ¡Ven, coger por detrás! ¡Sigue, sube! ¡Ábrete! ¡Muélvete yo! ¡Muélvete yo! ¡No te vas a pintar hombre! ¡No te vas a pintar! ¡Lléguelo! ¡No lo dejen entrar! ¡Vamos allá al balón! ¡Lléguelo! 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 ¡Váyanlo los tres ahora! ¡Ven, Jon! ¡Dégu stone! ¡Llega! ¡Está tocando bien! ¡Ya vay! ¡Vamos, va! ¡Letta, hombre! ¡Venga, hombre! Dile que la entrada. ¡Aperta, aperta, aperta! ¡No la pongas! ¡Aperta, aperta! ¡Aperta, aperta! ¡Bien! Ya está. ¡Bien, estalla! ¡Auntero! ¡Auntero! ¡Autero! ¡Pues a esto que no la pongan! ¡Oye! ¡Bien! ¡Ey, chico! ¡Bien! ¡Bájejense! ¡Yale ese a Fran, Carlos! Carlos, que hable ese afrán. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, juntos. Andamos juntos, ref. Juntos ahí. Vamos, nos dais la mano, se mueve. Bien, vamos. ¡Celo! ¡Jetro! ¡Jetro! Le faltó dos segundos, ref. ¡Volga! ¡Volga, volga! ¡Volga! ¡Volga! ¡Volga. ¡Jetro! ¡Volga, volga! ¡Jueve! ¡Volga, chueve! ¡Volga,�que 2018!